Hola, ¿qué tal familia? Hoy nos encontramos con el artista Juma, artista de la casa y qué mejor que darle la bienvenida al mejor estilo de reggaeton. Juma, bienvenida. Hola Santiago, ¿cómo vas? ¿Qué tal a toda la gente de HCV Noticias que nos está sintonizando? Agradecerles, soy Juma Cárdenas, artista de la ciudad de Bogotá y pues nada, vengo acá a presentarles un poco de lo que es mi proyecto. Bueno Juma, cuéntale a todos los televidentes de qué se trata ese proyecto. Ok, bueno Juma Cárdenas es un realizador audiovisual, llevaba mucho tiempo en la escena del video y hace aproximadamente tres años y medio, en el 2019 decidí sacar mi proyecto musical, inicié haciendo rap, tuve varias colaboraciones con varios artistas de la escena del hip hop, de rap acá en Bogotá, cotas de rap, ascomán, bueno varios y a finales del 2020, inicios del 2021 comenzó un nuevo proyecto que es una propuesta más hacia el reggaeton, hacia la fiesta, hacia lo que está hoy en día en Colombia pegando muy duro que es pues el reggaeton, indudablemente Colombia se ha vuelto una segunda cuna del género. Del género, casa del género urbano, pero ¿cómo fue esa transición del rap al reggaeton? Ok, bueno es algo que la verdad fue un poquito complicado, digamos que el rap siempre ha tenido como sus cosas con el reggaeton, que si hace rap y hace reggaeton pues antes no era muy bien visto por decirlo así, pero siento que la música ha ido evolucionando y a mí la verdad siempre he tenido mucha afinidad con el rap, el rap fue lo que me dio las ganas de decir quiero hacer música, pero el reggaeton nunca le ha sido indiferente, también me ha gustado, entonces pues en esa época, en ese transcurso de mi proyecto de rap sacó una primera canción de reggaeton que se llamó Baila y una segunda que se llamó La Farra, que es una de mis canciones más exitosas por decirlo así, lo cual vi como la gente reaccionaba, era diferente, mucha gente de muchos lados me empezó a escribir, entonces empecé como a tener una balanza, ese tipo de cosas y dije no, la verdad por el reggaeton me siento bien y siento que estoy fluyendo más y he conectado más con la gente, entonces pues decidí hacer la transición y obviamente sin perder la esencia, obviamente el rap siempre me lo ha dado todo, es como mi papá y mi mamá en la música, por decirlo así. ¿Escribes tus propias canciones o hay un equipo detrás tuyo que te ayuda con todo el tema de la letra? Ok, no, yo por lo general siempre escribo todas mis canciones, últimamente hemos tenido ya un equipo de trabajo detrás en donde nos sentamos a escuchar un beat o a planear qué vamos a hacer, qué queremos escribir, cómo nos sentimos hoy, entonces entre el productor, el beatmaker, entre todo el equipo que está ahí empezamos a votar y así empezamos a construir una canción, entonces digamos que compongo mis canciones, pero también he tenido canciones en las cuales hemos participado varias, hemos votado hoy día así como que no, Juma, tírate el flow, que estamos listos papá. Bueno, cuéntanos de qué se trata ese sencillo que hace poco lanzaste, cuéntale a todas las personas que nos están viendo de qué se trata. Ok, venimos recién salido del horno, acá vas a salir suéltate. Es una canción de reggaetón bajo la producción de Alto Contraste, es un productor venezolano que trabaja con varios artistas de acá, de Bogotá, Lionfaya, Yoki Barrios, bueno, está todo el tema urbano. Y precisamente lo que me preguntabas, el tema de la composición es junto con él, esta canción es una propuesta que él me hace en donde ya llevamos varios tiempos trabajando y como que quisimos meterle y pues nada, suéltate, básicamente es una canción que invita a que la pareja se suelte, es un momento más íntimo, es un momento donde hay pasión, donde hay lujuria, coquetería, y donde usted le dice a esa chica, o a esa bebé, como que suéltate, suéltate que esta noche es literal para los dos, lo que pasó acá se queda acá. Bueno, por último, cántale un pedacito de esa canción a todas las personas que nos ven. Ok, mi gente, entonces, yo soy Juma Cárdenas y eso es un poquito de suéltate. Bailando fue que yo la encontré, ella su amiga y yo somos tres, esta noche nos fuimos a toda, luna llena y tú eres mi loba, Muchas gracias Juma por estar aquí y de verdad, espero los mejores de los éxitos en tu carrera y por supuesto, que te vaya muy bien con este nuevo sencillo. Gracias Santiago, a ti por la invitación, a toda la gente de HCD, no deben estar conectados y mantenerse informados y creados por el apoyo. El reggaetón está en Medellín, en la costa, pero Bogotá también tiene reggaetón, así que muy pendientes a lo que viene acá de la capital. Bueno, para todos los que me quieran buscar en redes sociales, en YouTube, me encuentran como Juma Cárdenas, en Instagram y en Facebook, Juma Cárdenas, yo en el piso Music, en TikTok Juma Cárdenas, entonces es muy sencillo, Juma Cárdenas y ahí aparecemos, el de sombrerito, gafas y las ovejitas del oso. Esta noche nos fuimos a toda, luna llena y tú eres mi loba.